Bien, quiero agradecerle la presencia y saludarla con mucho cariño, con mucho afecto a Janet Oporto. Ella es periodista que en los últimos años se ha dedicado a trabajar sobre todo el tema de responsabilidad social y empresarial, pero la conocemos, es una periodista de larga, larga data, de larga experiencia, comunicadora social además. Y bueno, pues hoy nos ha sorprendido, la verdad, el otro día nos enteramos que ella ha hecho un trabajo muy interesante respecto de las privadas de libertad en estos momentos, en estos tiempos de COVID. Bueno, primero te doy la bienvenida Janet, un placer realmente volver a encontrarte, un gusto y saber que estés activa, firme, como siempre, como te hemos conocido. Qué gusto. Qué gusto, gracias gringo por brindarnos este espacio, para mí también una enorme sorpresa y bueno, muy lindo saber que podemos estar en este espacio para compartir el trabajo que seguimos haciendo, ¿no? Recordarás nuestros tiempos visitando cárceles, visitando el Parlamento, la Plaza Murillo, hemos trabajado juntos en muchas actividades, en tiempos muy interesantes que nos ha marcado la vida y obviamente pues es un gusto encontrarnos aquí también para hablar de periodismo, eso es lo importante. Seguro que sí. ¿Qué cosa, no? A veces el periodismo se resuelve en el ámbito de la coyuntura, de lo momentáneo, ¿no es cierto? Hoy es un accidente, mañana es otra cosa, pasa mañana un bloqueo, etcétera. O sea, vas picoteando, picoteando, pero claro, no sé si es tu caso, pero te llega un momento en la vida en el que dices, bueno, voy a aterrizar y me voy a dedicar a tratar de profundizar un poco, ¿no? Uno como periodista de coyuntura corretea, corretea y deja todo ahí en los niveles de la superficialidad, sin que eso sea una valoración bueno o malo, ¿no? Si no, de pronto avanzas a otro tipo de trabajo diferente en el que agarras un tema y entras a fondo, ¿no? Le incas el diente, como se dice popularmente, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, yo después de salir de La Razón en el año 2011, empecé a trabajar en una empresa de comunicación corporativa, en Extend Comunicaciones, y entonces ahí me tocó hacer, como parte del trabajo, investigar un poco qué estaban haciendo las empresas privadas en otros temas, ¿no? O sea, porque tú sabes que en el ámbito de la comunicación corporativa hay que trabajar mucho en tema de imagen de la empresa y buscar, obviamente, temas que permitan visibilizar otras caras, ¿no? Además de lo coyuntural, de las cifras, de las actividades. Entonces, ahí me toqué con temas ambientales, temas de género, temas de problema con los trabajadores. Me pareció un ámbito muy importante y por eso decidí empezar a trabajar de manera independiente generando un portal de noticias que se llama InfoRSE, Información de Responsabilidad Social Empresarial. Y, bueno, son prácticamente nueve años que estamos en este trabajo, caminando, arando, y viendo un poco cómo ahora ya es un poco más normal hablar de temas de las empresas y su impacto en el tema del medio ambiente, la solidaridad, ¿no? Bueno, hace un par de años estábamos arando solos, caminando solos, pero hemos abierto camino, hemos ayudado a estudiantes a que conozcan este tema también a partir de pasantías en nuestro portal. Y, bueno, eso nos llena de orgullo porque estamos contribuyendo a que haya otro periodismo, ¿no? Un periodismo diferente. Seguro. Estamos viendo justamente ahora mismo, no lo quiten, es la más reciente publicación que ha hecho justamente Janet, que es, entiendo, es un producto de una investigación que has hecho, entiendo que has ganado un premio con este trabajo. A ver, cuéntanos un poquito. No, no se trata de un premio, es un fondo concursable que lanzó la Fundación Construir en alianza con otras fundaciones de Visión Mundial, financiado, un proyecto financiado por la Unión Europea, que tiene la finalidad de contribuir al proceso de la reforma en la justicia, con participación de la sociedad civil y a partir de encontrar algunos elementos que permitan esto. Y la Fundación Construir decidió lanzar este fondo concursable. Se lanzó en febrero, es un concurso y, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ser seleccionados para esta investigación que se llama Mujeres Privadas de Libertad, las más expuestas y vulnerables a la violación de sus derechos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Ese fue el tema de la investigación y, obviamente, eso nos ha demandado, pues, trabajar harto, visitar la cárcel, contar historias, que era en realidad el tema central, ¿no? Correcto. Justamente aquí recopilas 10 historias de vida, así está justamente uno de los subtítulos que tiene el texto. Texto que titula Mujeres Privadas de Libertad, ¿no? Así es como se llama este tu trabajo. Aquí justamente nos ha traído un ejemplar que lo estábamos viendo de manera virtual allá, ¿no es cierto? Donde, insisto, recoges historias, 10 historias de vida de mujeres que hoy por hoy están, pues, encarceladas, ¿no es cierto? Y quizás sea bueno que les cuentes, probablemente ya de tanta información que circula sobre este tema, se sabe un poco sobre el mundo, sobre la vida en el ámbito carcelario o penitenciario de nuestro país. Pero, claro, otra cosa es estar ahí, ¿no es cierto?, con la grabadora, con el equipo, seguramente jugando alguna lágrima, viendo alguna emoción, etcétera, ¿no? 10 historias que seguramente te han marcado y son, diríamos, la columna vertebral de tu trabajo. Sí. En realidad el proyecto empieza con la iniciativa de contar cómo habían vivido las personas, las mujeres privadas de libertad, los días de la pandemia. Pero, cuando se dio la posibilidad de hablar con ella, obviamente surgieron muchos otros temas y, claro, el tema central se convirtió en conocer una realidad, ¿no es cierto?, que es que más del 70%, del 71% de las mujeres privadas de libertad se encuentran en situación de detención preventiva. Ese fue un dato que realmente nos llamó la atención y nos marcó y nos permitió una senda, digamos, en el camino de la investigación, ¿no? Y hablar con las mujeres fue, pues, obviamente, como tú dices, una experiencia que sabemos los periodistas cómo son las historias de vida y tenemos que ir preparados para eso, ¿no? En las cárceles de nuestro país, pues, viven mujeres embarazadas, viven abuelitas, viven mujeres enfermas con VIH, SIDA, viven mujeres, una señora Eulalia, que no es su nombre verdadero, que la estamos protegiendo, ella acaba de salir, ella salió hace poco de la cárcel, vivió, tenía una sentencia de 10 años, salió 7 años después, dentro de la cárcel crió a sus 5 hijos, siendo jefa de hogar y los niños vivieron con ella esos 7 años. Es una realidad muy cruda, muy dura, tenemos casos extremadamente interesantes, una niña de 24 años, creo, a estas alturas, entró a la cárcel a los 18 años y ella se enamoró de un extranjero, ella es peruana y se enamoró de un boliviano, dos años de enamor, de estar en pareja, le parecía increíble que una persona vaya y cruce las fronteras para verla, cuando le convence de casarse, ella es víctima de violencia y en una pelea termina ella, matándolo, ¿no es cierto? y 6 años de detención preventiva, su caso no avanzaba y decide por estrategia y por recomendación judicial declararse culpable y aún así la investigación no avanza y ella sigue detenida, ¿no? O sea, hay casos realmente dramáticos, una señora que nos contaba, no señora, 28, 27 años, decía, estamos aquí en la cárcel, yo, mi mamá, mi hermana, en San Pedro está mi padrastro y mi hermano y todo por ir a una pelea, donde en una pelea al hermano le causaron un daño grave, en una pelea de tomando bebidas y todos terminaron en la cárcel, ¿no? Entonces, hay historias realmente dramáticas, hay una señora que dice que está en la cárcel por ser testigo de una situación, testigo denunciante de una situación de violencia, ella avisó al papá de la niña lo que había visto, pero ella terminó en la cárcel, ¿no? Entonces, y está en situación de detenida preventivamente. Y bueno, durante la pandemia, todos los casos, muchos casos han quedado paralizados, no teníamos costumbre para el tema de las audiencias públicas, y bueno, y por eso el título de la investigación es las más vulnerables a la vulneración de sus derechos, porque obviamente el acceso a la alimentación, a la justicia, a la salud, obviamente, si ya son deprimidas ahorita, ¿no? O todo este tiempo en la vida normal, esos días han sido peores, ¿no? Seguro que sí. Se dice generalmente que este tipo de circunstancias se ensañan durísimamente con las mujeres, especialmente, bueno, primero por ser mujeres, ¿verdad? Porque hay un componente machista, patriarcal tremendo en el tema. Segundo, porque en muchos casos son pobres, y en muchos otros casos, además de mujeres de pobres, son indígenas, ¿no? Bueno, seguramente en tu recorrido habrás visto bastante de eso, ¿no? Sí, mira, hay una señora, Rosita se llama, Rosita nos contó una mirada, ¿no? Ella ha sido víctima del extremo abuso del poder, y ha estado como seis años, creo, en situación de detención preventiva. Una cosa es hablar con las personas que están dentro del recinto penitenciario, y otra es hablar con personas que han pasado por... Entonces te hablan con mucha más libertad. ¿Qué es lo que nos dice Rosita? Y eso terminas de visibilizarlo también tú cuando te das cuenta y escuchas lo que realmente está pasando en las cárceles. 90% de las detenidas son mujeres indígenas, aymaras, quechuas, mujeres que vienen del campo, mujeres que vienen de las provincias. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, son extremadamente pobres, son mujeres abandonadas. Y eso en la jerga cotidiana es lo que nosotros escuchamos, ¿no es cierto? Para los pobres no hay justicia, escuchamos siempre en una conversación, ¿no es cierto? Tú lo has corroborado. Entonces cuando lo ves esto en las cárceles y ves que la gente está trabajando, sabemos gringo en nuestras coberturas, lo hemos visto y como periodistas son hechos que pasan, pero no profundizamos. Y es eso la investigación periodística, ¿no? O sea, son hechos que están ahí en la cotidianidad, datos que están en la cotidianidad, pero que a veces a partir de una investigación podemos profundizarlas. Sabemos que en las cárceles hay gente, es como una urbe, ¿no es cierto? Gente de distintos niveles económicos. Entonces hay gente que obviamente trabaja para otras personas, hay gente que limpia para otras personas, hay gente que lava, que ve cómo ganarse la vida. Porque obviamente dentro de las cárceles también están estas mujeres que siguen siendo sostén de su casa, siguen siendo cabezas del hogar, ¿no es cierto? Y obviamente el componente machista al que tú te referías, eso es evidente. Muchas mujeres indígenas, pobres, son... Y bueno, mujeres pobres de escasos recursos también es el otro gran componente de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. Seguro que sí. Otro dato que también es alarmante, ¿no? Es el tema del hacinamiento, ¿no? No sé, en varones se habla mucho, por ejemplo, cárcel de San Pedro. Necesito que está desbordada prácticamente, donde debería haber un preso creo que hay casi cuatro, ¿verdad? Hay una superpoblación de las cárceles. No sé si has corroborado este dato en el caso de las mujeres. Estaba viendo acá justamente unas cifras que publicas. No sé si tuviéramos la posibilidad de mostrar este cuadro. Me encantaría si pudiéramos mostrar este cuadro, compañeros, para justamente mostrar la situación de la población carcelaria. Aquí el dato incluye varones y mujeres, ¿sí? A marzo de 2021, es decir, un año y poquito. Así que son, me imagino, estadísticas bastante cercanas a lo que está pasando en este momento. Están hablando de un total de 17.653 recluidos en nuestro país. Sí, lamentablemente no se ve muy bien. Es muy pequeño el cuadro, ¿sí? No vamos a poder ver ahí, ¿sí? Esa es la parte, vamos a ver la parte verde, si pudieras entrarle un poquito a la parte verde, ¿sí? Ahí está mujeres. Bueno, lamentablemente no nos ayuda mucho, pero nosotros les vamos a contar, especialmente a los que nos siguen a través de la radio. De esos 17.643 ciudadanos y ciudadanas recluidas, 1.072 son mujeres, ¿sí? 1.072 mujeres. El lugar donde hay más cantidad de mujeres en cárcel en este momento es en Santa Cruz, 374. Luego está La Paz, 262 y 180 en Cochabamba. En el eje se concentra, evidentemente, el más alto porcentaje. Después lejos sigue Oruro, por ejemplo, con 91 casos, en fin, va bajando. Pregunta, las condiciones en las cuales estas mujeres están cumpliendo su privación de libertad. ¿Qué has visto? Mira, se habla mucho del hacinamiento. Cuando nosotros en marzo habíamos entrado a la cárcel de Obrajes, porque nuestra investigación proponía hacer las entrevistas, las historias de vida en las cárceles de Miraflores y en la cárcel de Obrajes. Sí, pero en ese momento estábamos recién saliendo de la pandemia, del COVID, era la primera etapa que habíamos salido y la cárcel de Viraflores todavía no se había abierto. Entonces, el ingreso en la cárcel de Obrajes todavía era muy restrictivo y en ese momento, que es marzo del año pasado, no había hacinamiento, según los datos que nos dieron. Todas las camas estaban con una persona. O sea, no había personas que estén. Pero, evidentemente, las reclusas nos contaron que hay etapas, momentos, en los que sí a veces tienen que compartir. Y porque te imaginarás cómo vive una señora con sus tres hijos, porque ellos tienen esas camitas que conocemos de doble piso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, entre ellas a veces hay la solidaridad, ¿no? Entonces, ahí se pasan las dificultades, ahí es donde las personas pueden ver esta falta de espacio para criar a los niños, para compartir con ellos o para que tengan otro tipo de espacios, ¿no? Sin embargo, también se dice que hay otras cárceles, porque de las cárceles que hay en el país para mujeres, solo son cuatro las construidas solamente para mujeres. El resto de las cárceles tienen alguna adecuación, ¿no es cierto? Palmazola tiene una parte de mujeres, ¿no? Palmazola tiene una cárcel de mujeres, tiene también Oruro, hay un poco, La Paz y en Cochabamba, si no me equivoco, que hay otra cárcel para mujeres. Entonces, el hacinamiento es más o menos de 106%, ¿no? O sea, en las cárceles del país viven, obviamente, muchísima, una población sobreabundante. Y San Pedro es un claro ejemplo, ¿no? Donde ahí hasta son barrios, ¿no es cierto? Y Palmazola, lo propio. Claro, ¿no? Y hay datos que obviamente nos hacen ver este tipo de cosas, ¿no? Donde se pagan alquileres por espacios, por camas y todo eso, ¿no? De acuerdo. Haciendo un pantaleazo general, si bien lo tuyo no ha sido tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo, las condiciones de vida, etcétera, has explicado ya el tema de la situación de más del 70% de las mujeres que están pendientes de una sentencia, pero no obstante eso, ya están varios años recluidas, etcétera. Pero digo, en general, ¿por qué están presas las mujeres? ¿Por qué tipo de delitos? Sí, mira, en el transcurrir de las investigaciones y todo lo que las personas nos contaban, un tema muy recurrente, además del tema de la detención preventiva, era pues cómo estas mujeres estaban siendo o habían sido consideradas, tratadas, sus casos, cómo habían sido tratados por jueces fiscales, ¿no? Donde destaca mucho este enfoque machista, patriarcal, donde por el solo hecho de ser mujer, o sea, hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo donde la administración de justicia obviamente está contra las mujeres, ¿no? Incluso las propias mujeres operadoras de justicia. Sí, 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 incluso las... Sí, porque yo creo que es un tema cultural, ¿no es cierto? O sea, las propias mujeres son las que les dicen, ¿qué habrás hecho, pues, no? ¡Qué tremendo! ¿No? O sea, y muchas de las mujeres pues son fiscales, muchas son jueces, ¿no? Y son administradores de justicia que se resisten a considerar lo que en ese momento de la investigación descubrimos que es el enfoque de género en la administración de justicia. Y obviamente si no terminas de conocer lo que significa esto es porque a veces cuando hablas de enfoque de géneros pareciera que solo se refiere a casos de violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Pero no, o sea, las especialistas en esta investigación nos dicen que existen recomendaciones internacionales donde se debe tomar en cuenta que, por ejemplo, muchas mujeres están en las cárceles por delitos de narcotráfico tipificadas en la ley 1008, por el solo hecho de haber, por temas de pobreza, de sobrevivencia, de necesidad de alimentar a sus hijos, ellos, ellas han aceptado hacer de mulas, ingresar a sus cuerpos unos cuantos gramos de drogas y obviamente eso las lleva a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Es la mayoría de la población? Es la mayoría de la población, de acuerdo a las estadísticas que hemos revisado, o sea, en ese momento a marzo del 2021, más del 50% de las mujeres privadas de libertad estaban por delitos tipificados en la ley 1008. 4 gramos de cocaína, 8 años de cárcel, 4 gramos de cocaína, 18 gramos de marihuana, 8 años de cárcel. Mujeres que se han visto involucradas en estos temas por necesidad, mujeres pobres, mujeres que viven en las calles, mujeres que viven bajo los puentes, esas son las mujeres que están en las cárceles. Y el otro enfoque, ¿no es cierto? Mujeres que por muchos años han denunciado, han intentado hacer justicia, pedir justicia, atención de la justicia porque sufrían de violencia. Una señora termina contando que era esposa de una guardia de seguridad y denunció que era constantemente víctima de violencia. Un día termina agarrando el arma y en la pelea muere la persona, ¿no? Lo mata a su marido, el agresor. 30 años de prisión para ella, ¿no es cierto? Por defenderse, ¿no? Entonces, este tipo de casos existen, es una realidad. Muchas de las mujeres que están en las cárceles privadas de libertad lo están porque al intentar defenderse, al intentar... Bueno, lo importante es que han denunciado y no les tomaban en cuenta, ¿no es cierto? No, no atendía, no. Hay todos estos antecedentes. Entonces, esa es la realidad de muchos de los casos que se viven y obviamente ahí se encontró el tema de este enfoque de género y el tema de jurisprudencia, ¿no? Existen muchos casos. Hay un caso en la ciudad de Sucre que amarca un ejemplo, genera la jurisprudencia porque era una señora sentenciada a 30 años de prisión, pero al demostrar aspectos que permiten la norma, que están en los temas de la norma, al destacar este enfoque de género, logran que esta mujer sentenciada, con sentencia ejecutoria, logra ser liberada porque existen factores como una niña menor a la que necesitaba el cuidado de su madre, termina siendo el factor que permite que esta mujer salga de la cárcel. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer es llevada a la cárcel por algún factor? Se destruye la familia, se olvidan a los hijos, generalmente las madres, las mujeres tienen el rol de ser cuidadoras, no solamente de las mamás, de los papás, de los adultos, de personas con discapacidad. Entonces, todo esto queda en nada. Por eso, desde la cárcel a veces ellas siguen siendo cabeza de sector. Seguro. Tú que has trabajado tantísimos años haciendo cobertura, periodismo, etcétera, y te has acercado seguramente a tantos testimonios durísimos. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué siente una mujer cuando está en la cárcel? ¿Siente que se acabó todo? ¿Siente que es cuestión de tiempo? Encima sabe que no tiene condena, no sabe, está en una situación de incertidumbre, de decir, ¿cómo acabaré finalmente en esta historia? ¿Qué has podido sentir, digamos, esto más allá de lo que te decían? ¿Qué veías tú en sus expresiones, en sus tonos, etcétera? ¿Cómo la pasa una mujer presa? Es increíble que hay dos versiones de las que yo he sentido. Y una es esa tristeza permanente donde la mujer está realmente arrepentida de haber hecho algunos casos, de haber cometido algunos errores o haber contravenido la ley, por un lado. Pero yo creo que el dolor más grande con el que viven estas mujeres es el no saber. Escuchar a una mujer decir, no sé qué será de mis hijos, que tienen apenas tres, cuatro años, no los veo hace dos años, es algo que realmente les parte a ellas el corazón, el solo momento de tener que decirte eso. Y a ti, como periodista, el escucharlo te genera muchísima necesidad de fortaleza para continuar con la charla, ¿no es cierto? Porque es difícil preguntarle a una mujer, después de que está quebrada por cómo se siente, el decirte que no sabe cómo están, dónde están, si están separados, si están juntos, que la última vez que los vio fue hace dos años. Creo que los hijos es lo más terrible. En otras mujeres que hemos encontrado la responsabilidad del cuidado a sus padres, ¿no? También el amor por los papás es muy fuerte. Seguro. Y el otro tema que es terriblemente fuerte, y gringo tú compartirás conmigo, esta idea de que las mujeres siempre son sobreprotectoras, ¿no es cierto? Y atienden. Entonces, las mujeres van a la cárcel de San Pedro a visitar a sus maridos, a sus esposos, a sus parejas, a sus hermanos. La mujer le lleva, está preocupada por lo que le falta, por lo que necesita, y atiende y puede hacer hasta de abogada saliendo, llevando los papeles, que se yo, ayudando en el proceso. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Las mujeres son olvidadas. O sea, el hombre, los hombres, la familia, no actúan de la misma forma con una mujer que está en la cárcel. A ella le es mucho más difícil llevar adelante sola todo su proceso para defenderse y demostrar su participación, ¿no es cierto? El grado de participación que ha tenido en un hecho delictivo o que ha contravenido una ley. Entonces, esas son las cosas más fuertes. Las mujeres son abandonadas, las mujeres son también desde la familia hay un sesgo muy fuerte, ¿no? Donde no encuentras esa misma actitud, ¿no? Y la fortaleza también, ¿no es cierto? O sea, la mujer, cuando el varón ha entrado a la cárcel, cuando el varón no está, la mujer, obviamente se pone a trabajar, resuelve los problemas económicos, nada, la mujer, no pasa lo mismo en el caso de las mujeres. La realidad es otra. Tremendo. Siempre tengo una duda técnica. Aquí, ¿hasta qué edad pueden estar los niños al lado de sus madres en una cárcel? Son menores hasta los seis años. Hasta los seis. Hasta los seis años. Yo conocía otra legislación, por ejemplo, en Argentina, es solamente hasta los tres, ¿no? Y recuerdo una intervención que se hizo en el consulado de una niña que estaba a punto de cumplir los tres años y la madre estaba a punto de recibir justamente ya la posibilidad de salir libre. Entonces, hizo un esfuerzo a través del juzgado para que coincidan las dos fechas, que la niña no tenga que irse a la calle cumpliendo los tres años y de pronto separarse de su madre. Aquí, entonces, hasta los seis pueden estar. Sí, aquí hasta los seis años, en ese momento, cuando nosotros estábamos haciendo la investigación, habían 82 niños viviendo en las cárceles, ¿no? Menores de seis años. Menores de seis años. Pasados los seis años ya los separan de sus madres. Los tienen que separar, los llevan a hogares transitorios, cuando son hermanitos los separan. Es un gran tema de investigación periodística porque no sabes qué es lo que pasa con los niños, ¿no? Con los niños de las madres que están en prisión. Bueno, Yanis, nos hemos metido en un terreno tremendamente complejo, duro. Tú dirás, son mil personas, tampoco es tan grave si tú haces un porcentual respecto a la población. Pero, caramba, qué tema, ¿no? Este de las mujeres en las cárceles, ¿no? En muchos casos, el tema de la cárcel se interpreta casi como una especie de un lugar donde desechas a la gente, no como una especie de basurero, perdón por la palabra tan dura, un basurero donde botas a la gente que no sirve, teóricamente, y listo, y te olvidaste, ¿no? Es decir, ya, ¿para qué preocuparnos siquiera? Qué duro, ¿no? Esa mirada tan desaprensiva, ¿no? Para con esta gente. Claro, es duro porque las mujeres, todos tenemos derechos, ¿no? Y se tienen que respetar nuestros derechos. Y todos tenemos el derecho al acceso a una justicia, ¿no? Transparente, oportuna, y eso es lo que se ha visto, que no solo en el tiempo del COVID, ahí ha sido aún mayor, digamos, ¿no? Por supuesto, se ha exacerbado. Pero normalmente, o sea, eso es lo que ocurre, y más aún en el caso de las mujeres, ¿no? Es grave. 6%, 7% del total de la población penitenciaria, mujeres, parece poco. Sin embargo, Bolivia está entre, si no me equivoco, los seis países con mayor mujeres en situación de detención preventiva. O digo, en situación de cárcel, ¿no? En situación de cárcel. Entonces, no es una cifra menor, es una cifra que merece mayor atención. Y obviamente temas de capacitación, temas de sensibilización, de formación a los administradores de justicia son prioridad. Porque tú sabes que estamos, nosotros vemos todos los días mujeres que están en las calles resolviendo los problemas familiares, teniendo, consiguiendo recursos económicos cargados de sus hijos, vendiendo joyas, vendiendo verduras, vendiendo frutas. O sea, a las mujeres las ves generando, digamos, recursos económicos cargadas de sus hijos en las calles. Y cuando estas mujeres son acusadas, infringen alguna norma y llegan a una administración de justicia, ellas no pueden demostrar que tienen un trabajo formal, no pueden demostrar que tienen una actividad económica, que necesitan demostrar un domicilio legal. Y entonces el juez agarra y le da detención preventiva. En cambio, el enfoque de género, es un ejemplo de administración con enfoque de género, hay una sentencia constitucional que ya habla de que hay un ejemplo, hay una jurisprudencia, una norma que dice que una mujer que es madre y que tiene a su cargo los hijos, o sea, puede demostrar una situación económica. No merecería una detención preventiva. Entonces, ahí imagínate cuánta gente se podría salir de las cárceles para acceder a una administración de justicia en situación de libertad, trabajando sin desorganizar su familia, sin desestructurar, sin dejar de cuidar a sus hijos, cumpliendo una sentencia. Entonces, eso es lo que te mira las recomendaciones internacionales. Fue interesante saber también en la investigación que, por ejemplo, hay esta mirada desde el Ministerio de Gobierno, el ministro del Castillo, en la entrevista para esta investigación, dijo, no es posible juzgar con la misma vara a un pez gordo del narcotráfico que a una mujer que por necesidad, que además de tener un hijo o varios hijos, se ha animado a ser transportadora de droga. Lo dice el ministro, es decir, está en la agenda del Ministerio de Gobierno seguramente, y obviamente considerar los indultos que tendrían, que por ejemplo no benefician mucho a las mujeres, a las personas que están acusadas con temas de la mil ocho. De acuerdo. Janet Darío, realmente un placer reencontrarte. Por cierto, el tema no es tan placentero, es un tema más bien inquietante, preocupante. ¿Cómo hacer para acceder a este material? Me imagino ahorita mucha gente que ha escuchado, quiere profundizar, quiere conocer más detalles de tu trabajo. ¿Cómo hacer? ¿Dónde puede acceder la gente? Este es el librito que lo tiene la Fundación Construir, ¿no es cierto? Aquí está, vamos a mostrar. Uno puede ir por la Fundación Construir, que está en la zona sur su oficina, pero como parte de nuestro compromiso, como investigación que hemos recibido para realizar este trabajo, nos pueden encontrar en www.inforce.com.bo. Es un periódico digital que difunde noticias de responsabilidad social, de sostenibilidad, sustentabilidad, de derechos humanos. Entonces, en www.inforce.com.bo está la investigación, está la tapa del libro, y nosotros en realidad vamos a generar toda una categoría donde vamos a poder desagregar cada uno de los contenidos de este material de investigación. Y obviamente vamos a colgar las investigaciones, los videos de las entrevistas que hemos realizado, donde la gente podrá escuchar de voz propia de estas personas que hemos entrevistado, cómo nos cuentan su historia. Porque tú sabes, gringo, que escuchar a las personas no es lo mismo que leerlas, definitivamente, entonces los audios y los videos van a estar en las próximas horas, estamos terminando ya de subir todo el material a la red y ya lo vamos a poder encontrar en este periódico digital. Es www.inforce.com.bo. Muy bien, muy bien, buenísimo. Janet, te agradezco otra vez el lindo trabajo que has hecho, más allá de la temática que es tan dura, pero es necesario a veces poner la mira en estos lugares, a veces están desatendidos. Felicitarte por el trabajo y nada, pues estaremos atentos a otras novedades tuyas, nos va a encantar acompañar tus iniciativas. Cuentas con este espacio. Gracias, gringo. Yo creo que el trabajo de investigación solo cobra mayor importancia cuando medios de comunicación como Abia Yala, como tú en este espacio, que conoces la importancia del trabajo periodístico, son visibilizados. Porque estos son datos que están todos los días en los cuadros de régimen penitenciario, que te dicen cuánto es la población y cómo están y quiénes son y cuántos son. Pero cuando lo destacas con este otro enfoque y hay medios como los tuyos o la presentación también de un libro, de una investigación de manera pública, es cuando realmente terminas por reflexionar a las estructuras del poder, de llamar la atención de que existen campos donde necesita mayor atención. Algo está pasando y hay que atender estos temas. Entonces, primero agradecer a la Fundación Construir y a la Unión Europea que hicieron posible esta investigación. Segundo, agradecerte a ti por este espacio y obviamente porque es importante visibilizar el trabajo de investigación periodística que no siempre es fácil. Seguro que sí. Es Yaneto Porto Villegas, periodista que ha presentado, está en este momento justamente promoviendo la presentación de este interesante trabajo, Mujeres Privadas de Libertad. Sobre lo mal que la pasan en general, imagínense ustedes la pandemia del COVID, más grave todavía. Bueno, está recogido en 10 historias, en 10 testimonios de vida que son seguramente uno más conmovedor que el otro. Se los recomendamos, ya tienen la dirección virtual a la que pueden acceder, en la que pueden acceder más bien a este material, escuchar los testimonios, etcétera, profundizar en el tema. Para nosotros fue un placer, la verdad, y nos va a encantar poder seguir acompañando este tipo de trabajos periodísticos que son tan necesarios y urgentes. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece?